Las madres, yo no soy madre, también hay que decir que hay madres, que hay padres con vagina que también tienen bebés. Yo no soy madre, pero sé lo que es ese sentimiento, lo veo en mi abuela, lo veo en mis tías, lo veo en mi madre, y es un sentimiento que alguna vez me gustaría vivir a mí porque es muy heavy, y esa canción se la que le digo a todas las mujeres de mi vida. Gracias. Mamá, 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 amaremos la ciudad, sacando un viejo fuera, un vestido de la crua. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá. ¡Gracias!